Música Hola pros y cracks Bienvenidos a este nuevo video Ode vamos a estar viendo Todos los coleccionables de Mega Man X1 Es decir, estamos viendo Las localizaciones de todas las tiendas de armadura Los corazones y los subtanques Y para añadir relleno También la ubicación de algunas vidas Además que les enseñare como bonus Como conseguir el Hadouken Que es el movimiento secreto Y el mas roto de este juego Ahora ya mas que decir Comencemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ok, antes de pasar con la siguiente mejora quiero abrir un paréntesis Y es que hay dos maneras de conseguir esta La primera sería que Zero te la dé casi al final del juego cuando este muere Y la segunda es de la siguiente manera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En esta parte también les quiero dar un consejo Y es que utilicen el Dash para hacerle más daño al jefe Y cuando estén así en las paredes utilicen la habilidad de Shield Penguin Para cuando estrelles el proyectil contra la pared se haga en pedazos Y posiblemente le puede dar al jefe Esto lo conozco Recibe aquí La primera es de la rueda, el juego, el juego, la otra No, no, no! Oh, bueno! Un juego a una rueda que se hace El juego a todos los juegosos Un juego a todos los juegosos ¡No, sin ningún juego! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.